¡Hola gente! Yo soy ElectroQuick, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Hace mucho tiempo que no subía una partida normal y solo subía en modo creativo, pero he dicho, bueno, vamos a subirla a ver qué tal. Y bueno, pues esta es una partida con mi compañero, la Draken, y bueno, pues espero que la disfrutéis mucho, nos costó bastante conseguir la victoria, pero bueno, eso es todo. Espero que os guste mucho, y si es así, pues ya sabéis, dejar un like, suscribiros y activar la campanita para así enteraros de todo, porque ya somos 69 suscriptores, estamos a uno de los 70, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, no me enrollo más, y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!